Muchísimas gracias, Hugo. Muy buenos días para toda la gente que nos sintoniza. Yo me encuentro lista como todos los días con información completa del estado y pronóstico del tiempo. Excelente viernes y ahora sí arrancamos el inicio de este fin de semana con la mejor actitud y con las condiciones actuales. El termómetro nos reporta los 25 grados centígrados aquí en el centro de Monterrey. Hoy las condiciones muy escasas con esta nubosidad y similar al día de ayer en cuanto a las rachas de viento a los dos kilómetros por hora, la humedad del 79 por ciento y el pronóstico de precipitación tan solo en un 15 por ciento. Hablábamos bueno de zonas aledañas y la verdad que esto se podría presentar únicamente por la tarde noche. Los termómetros en la actualidad bueno ya rondan desde los 23 grados centígrados para Santiago también para San Pedro, 24 para García, incluso también para las zonas de Cadereyta, Juárez, 25 para Guadalupe, Monterrey también para Escobedo, 26 a Nicolás y a Podaca. Cerca de la calidad del aire en buenas condiciones en gran parte del área metropolitana. Excepto para la zona de Monterrey del centro que ya se encuentra como regular. En el transcurso de esta jornada ¿cuáles son las condiciones? Bueno, tendremos algo de escasa nubosidad por la mañana, un ambiente bochornoso y a partir del mediodía la temperatura como máxima será de 31. Bueno, más bien al mediodía de 31 y la máxima de 35 con este pronóstico de chubasco aislado en un 15, 20 por ciento. Así es que bueno, hay que organizarnos y sobre todo el arranque de este fin de semana. Eso sí, continúan los altos valores y es que continúa dominando un centro alta presión, lo que hace y favorece que tengamos valores cercanos a los 40 y el ambiente es sumamente caluroso, así que será para el día de mañana con el valor máximo de 34 grados centígrados. Rápidamente le presento para mayor parte de la semana y bueno, es que esos valores serán algo extremos. Hablamos de parte de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Domingo, lunes y martes, escasa nubosidad mínimas que oscilarán de 24, las máximas de 36 a 37. Para el día miércoles se activa de nuevo un pronóstico de chubasco aislado, lo mantendremos muy bien informado y en vigilancia que sería en un 15 por ciento y el valor de 38. ¿Qué es lo que sucede en el territorio mexicano? Hay diferentes factores, hablábamos de los canales de baja presión y en contraste con la mesa central y en el occidente sur es donde hay precipitaciones. Aquí en el noreste, la verdad es que es muy escaso, lo que sí aparece es este centro de alta presión, pero tenemos dos canales de baja presión, uno que permite la Sierra Madre Occidental, que es donde lo abarca y es el flujo de humedad y otro más muy cerca del Golfo e Ismo de Tehuantepec. Así es que, bueno, muy atentos porque la onda tropical número 12 sigue abarcando, bueno, parte del occidente provocando inestabilidad y podría ser un futuro ciclón. Así es que, por supuesto, lo mantendremos en vigilancia, pero eso sí, oleajes elevados para Guerrero, de dos a cuatro metros de altura, las rechas de viento hasta los 60 kilómetros por hora, que es donde se encuentra en el sur de las costas de Guerrero. En el noreste regresamos y escasa nubosidad para el día de hoy para Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, la máxima de 33, Matamoros, pronóstico de Chubasco Islado en un 15 por ciento, Saltillo, refresco en los valores, las zonas aledañas, hoy amanecemos con 16 grados centígrados, en la zona del noroeste, en el Pacífico Norte, es donde, bueno, Tijuana, la máxima de 25, escasa de nubosidad para Chihuahua y para Juárez, en la mesa central, hoy hay pronóstico de precipitación para Acapulco, Ciudad de México, y es que al paso de las ondas tropicales, dejan la inestabilidad y, por supuesto, para la Ciudad de México, favorecen las precipitaciones. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 33 minutos, y ya me despido recordándole que tuvimos cambio de fase lunar de hermosa luna llena, la siguiente será cuarto menguante. Hasta aquí la información meteorológica, que tengan muy buenos días, continuamos. Adelante, Ana Maffut. El verano pinta mejor.